Oh madre mía, miren Esa cola grande, gigante que está allá Es la que tengo que hacer Miren como está de tarde Parece que no había nada, la otra vez estaba cerquita Si yo me quejaba ese día porque estaba Hasta El carro plomo, miren eso Pero miren amigos míos Para poder inscribir, no sé a qué hora salgo Miren como está de largo Acá estoy, ¿está la última persona? Gracias Aquí estoy Aquí estamos Amigos, estoy hasta acá Creo que soy el mil O el mil y algo Para hacer una prescripción de cupos escolares En esta mañana Son las Y van a ser las 8 5 para las 8 Pero Así va la cola Vamos a ver a qué hora nos desocupamos El día de hoy Miren, no va el color Van a ser las 8 recién y está así Me había venido el día miércoles Pero estaba Hasta allá Y era tarde que me vino Parece que en la tarde no hay tanta gente Como en la mañana Que quiere desocuparse La gente rápida A ver cómo nos toca el día de hoy Exactamente a una hora casi De lo que estamos aquí Ya nos toca casi el ingreso Está la puerta ahí Miren Ya, ya estamos cerca amigos Cerca de una hora Nos ha tocado desde la esquina Ya La cuadra que estábamos Estábamos ya cerquita Vamos a ver si nos dejan pasar ahorita Ya Si nos toca en este turno Son 3 Este es el 6 Este es el 6 Este es el 7 Seguí que queda por 1 Más o menos Anda ahí Mira ¿Qué necesitas hacer? El Comento Me dieron acá El turno amigos Miren, este turno Dan para las matrículas acá Aquí en esta sede En esta sede de acá Del sur de Quito Estamos buscando ¿Qué tanto se demora? Obtener un cupo Y es así pues mis amigos Que como hemos obtenido el turno Este nos toca el 326 ¿Ah? 326 Y Aquí nos toca obtener un turno Para una matrícula Aquí está el turno amigos Así que bueno Vamos a ver Cómo Está agilitado acá Si se demora o no Bueno, lo que aquí están pidiendo es Es cartilla de luz original ¿No? Y nada de copias Para que pueda ser atendido Porque esto se va a quedar aquí Por favor En el mismo orden Verá que estamos con cola Ya estamos acá en la parte de adentro Y pues Parece que el proceso va muy rápido Sí Ya hicieron revisión de documentos Igual Y estoy pues a la espera De que Pueda ya Saber a qué Si ya tengo el cupo Escolar Así estamos siguiendo igual Por orden Igual estamos Atención Toma su curso De una manera muy rápida Y aquí hay como 20 ordenadores 20 operadores Que están pues Realizando las inscripciones Escolares de este año Ya pues 2019 2020 Papitos por favor La casilla de la Tienen que tener Una preferencia O de un banco Ustedes han comprado La casilla de la Ustedes se están exponiendo Porque en el sistema Después de haber ingresado Una vez Le sale el sistema Y le rechaza Y si ustedes se molestan Con los chicos Pero ellos no tienen la condición Ustedes avisen Se les va bien ¿Quién dijo yo? ¿Aquí? Aquí están mis documentos Me pago en las cuatro El 14 de agosto Tengo que volver Ustedes miren Aquí el estudiante No se encuentra No se encuentra ahí ¿No? Ya Como les comento Porque la chica Que está en el sistema Tiene que volverla a inscribir Chúticas ¿Y será que si hay cupos Cuando ven a inscribirla? No sabría decirle El ministerio de educación Siempre les garantiza Y bien amigos míos Así es como hemos Terminado un Un proceso De cómo obtener un cupo En una institución fiscal En esta sede Del sur de Quito Ahí podemos ver Un grupo más Que se avecina Porque están haciendo pasar Aproximadamente Unas 50 personas Pero el proceso Es muy rápido Está muy organizado Así que Ahí se encuentran Las personas Que van a Hacer inscribir Hacer el cambio De fiscal a fiscal También es el día de hoy Y Hoy atendieron Con los Dígitos 7 y 8 Del último número De la cédula Me refiero ¿No? Y pues así termina Este Este video Informativo Institucional Educativo Ah por cierto Una cosa que se me olvidaba Así Yo llegué 5 para las 8 Me estoy ocupando 9.35 O sea que Ante toda la fila Que estaba Pues no No demoró mucho El proceso El proceso Si marchó Así Rápido La verdad Yo pensé Que me iba A demorar Un poco más Pero No fue así Gracias Gracias Ahora si me despido Chicos Chao Mientras tanto La fila continúa Acá afuera De esta manera Imbécil Te crees muy gracioso Está muy Muy ajetreada En la mañana Muy movido Así de la mañana En la tarde Parece que hay un poco más Reducción De personas Pero Así es como Están mis espaldas Amigos Ahora si me voy Chao Perfecto Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá